¿Cómo le puedo hacer? Pa' convencer y de a solas quiero tenerte Que tú eras y te digo mis fantasías contigo Susurrando al oído te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y la mirada no la puedes negar Desde que te vi yo sabía que tú ibas a ser mía Algo a mí me decía que tú eras la baby que tanto quería Porque tuvimos química y te vi tan simpática Te miraba tan exótica que rápido te jalé pa' acá Y gozamos, bebimos, fumamos, bailamos todas las noches Y en casa terminamos Todavía no sé cómo se llama Y tampoco sé cómo terminamos en mi cama Pero tuvimos química Y te vi tan simpática Te miraba tan exótica Que rápido te jalé pa' acá Que tú eras y te digo mis fantasías contigo Susurrando al oído te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y la mirada no la puedes negar Te miraba tan exótica Y te miraba tan exótica Gracias.